La producción que los teléfonos no dan abasto, me pone muy feliz esto. Llamó Laura de Ituzangó, quisiera saber si es normal que me duelan los pechos en los días anteriores a la menstruación. Sí, sí, es una sintomatología típica, antes que venga la menstruación, a veces que exista un poco de tensión mamaria y a veces turquéns y dolor también. Es completamente normal. Sí, sí, es cierto. Bien. Vamos a la calle, pregunta. ¿A qué edad se puede empezar a hacer una palpación para saber si uno tiene o no tiene predisposición a hacer nódulos o algún problema? Eso es interesante saber. A mí me querido doctor Festa, muy buena la pregunta. Sí, realmente. Yo pienso que la prevención comienza, como antes decíamos con usted, desde que la madre le da la información a su niña. Y después de los 35 años, se podría, en el caso de que tuviera nódulos o que presentara enfermedad fibroquística, displasia, bueno, cada 3 años hacer una mamografía. De acuerdo, cada 3 años. Hay un llamado telefónico, buenas tardes, ¿con quién vamos a hablar? Sí, Oscar de Constitución te habla, Mario. Oscar, un gusto. Mayor gusto, la verdad que es un verdadero placer. Te seguimos los programas todos los sábados. Muchas gracias, querido. Bueno, el comentario es respecto a que nosotros en casa tenemos 4 niñas. Ajá. La mayor... 4 mujeres. 4 mujeres. 4 nenas. 4 mujeres. Por culpa tuya. Así dicen. Porque nosotros damos el sexo. Así me dijeron. Eso, dale Oscar a la pregunta. Bueno, el tema es el siguiente. Entre la primera, Yamil, y la segunda se llevan 10 años. Y se llevan re mal, siendo que la primera quería la hermanita. En tanto que con la cuarta, Margarita, la última, se llevan 14 años. Y bueno, es como si fuese la segunda madre la mayor. Claro. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no somos de pegarle, pero somos de gritarle. La pregunta es esta. ¿Qué es tan malo, darle un buen chirlo en el momento o gritarle permanentemente, atosigarla con los gritos? Esa es la pregunta. Está clarísima la pregunta. Licenciada. Bueno, a veces las palabras fuertes son más dolorosas. Más dolorosas que el chirlo. Así es. Así que tener cuidado con eso. Sí. Ahora, qué controversia entre ustedes también. Algunos que el chirlo, dado a tiempo, sí, cumple su función educativa. Y otros que no. Gracias, Pachu, mi cafecito. Y yo sostengo que las palabras fuertes son dolorosas. Las palabras fuertes pueden doler más que el chirlo aplicado en su momento, ¿no? Sí. Yo sostengo eso. De acuerdo. Muy bien. Bueno, Pablo de Quilmes llamó, doctor Carlos, se operó dos lunares, pero le volvieron a salir. ¿Debe preocuparse? ¿Le volvieron a salir? Depende de la histología que hayan tenido. Es decir, cuando se manda a analizar. Cuando se manda a analizar y se hace el estudio histológico de esa lesión. Yo pienso que debería ser importante repetir este estudio histológico y certificar que no hubiere ningún tipo de problema. Más vale prevenir que curar, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sofía de Vicente López. Tiene un bebé de un año y medio que tiene muchos celos a su hermanito recién nacido. Llora mucho y hasta le sale sangre de la nariz. Dice, ¿qué puedo hacer para que lo acepte? Un año y medio. Mirá que seguidito lo estuvo. Y tenerle muchísima paciencia y inventar todos los días algo nuevo, porque hay que tener mucha creatividad. Y darle tiempo, ¿no? Y entender que el tiempo del niño es distinto al del adulto. Pero no pegarle, no castigarlo, entenderlo. Y tiene un año y medio y es más difícil el manejo de los celos como hablábamos anteriormente. Pregunta a la calle. Vamos ahí. Yo quería saber, Antul Lunar, ¿qué debo que hacer y cuándo debo concurrir a un dermatólogo? ¿Está clara la pregunta? No, clarísima. Es siempre el mismo tema, ¿no? Es decir, el crecimiento, el sangrado. Cuando suelen picar o, digamos, modificar su forma, su estructura, ese sería un momento ideal. Sobre todo en la edad del muchacho. ¿Lo tienen allá en el control? A ver, mostramos otra vez el cartel cuándo preocuparse por los lunares. Esto es educación, tenemos que reiterar. A ver, ahí está. ¿Cuándo prestar atención a un lunar? Crecimiento, modificación del color, cambio de forma, picazón y el sangrado. Clarísimo. Llamado telefónico. Hola, buenas tardes. ¿Quién va a hablar? Hola. Hola, ¿quién está en línea? Hola. ¿Quién sos? Graciela de Becar. Gracias, Lita. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Escuchando tu programa, como desde que nacieron mis hijos. Bien, bien. ¿Qué edad tiene el mayor? El mayor tiene seis años. Va, dale, la pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre patología mamaria. Resulta que tengo un problemita en un pecho que me sale un poco de calostro y tengo un poco de dolor. Fui al Altec, me hice todo el control y la mamografía me dio bien. ¿Cuánto dejaste de amamantar? ¿Cuánto hace? Y la nena va a cumplir tres años, le pude dar poco pecho, le di ahora dos años y medio. Claro, claro. Este, y bueno, no sé para dónde causar los estudios, ¿no? Que, por dónde seguir la investigación. Doctor Festa, ¿quiere repreguntarle algo? Sí. Yo querría que la señora me dijera cuándo dejó de dar el pecho. Y hace dos años y medio. Hace dos años y medio. Claro, yo con la nena, en la nena tuvimos un problemita de incompatibilidad sanguínea y demás y le tuve que cortar teniendo yo leche. O sea, a ella le hacía mal mi leche y, bueno, tuve que sacarme con sacaleche y demás porque no le podía dar. Una pregunta, Gracielita. Decime, esto de la secreción que te está saliendo, ¿fue de siempre o ahora? En realidad, yo me empecé a fijar con la aparición del dolor. Claro. Antes, bueno, es en realidad cuando me toco, no es espontáneo. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué consejo le da, doctor Festa? Bueno, esta señora tiene un derrame lactecente, por empezón. Hace dos años y medio que ha dejado de amamantar. Sí. Tiene una mamografía que es clara por lo que dice la señora y no tiene ninguna afección. Habría que hacer un estudio citológico de esa secreción lactecente que tiene. Así que de la secreción que le sale del pecho, habría que analizar. Sí, habría que hacer un Papa Nicolau y aparte... ¿Un Papa Nicolau de ahí? Sí, de esa secreción, una citología foliativa. Y aparte, habría que estudiar la parte hormonal de esa señora porque a veces hay alteraciones de la prolactina que pueden hacer que haya secreción lactecente por las mamas. De la hormona. El doctor es el jefe en el Hospital Ramos Mejía. ¿Y a todos los días tiene que pedir turno para ir al hospital? Cuando quiera puede ir al hospital los días martes y jueves. Existe consultorio de patología mamaria en el hospital. ¿Dirección del hospital, doctor? Dice en la calle Urquiza, entre México y Venezuela. Pregunta a la gente. La calle, ahí estamos. Yo quiero preguntar, ¿cuál es el límite de reacciones de celos entre hermanos? Vaya tema, límite entre los celos de los hermanitos. ¿Límites en el sentido de normal y patológico? Y bueno, a ver cómo lo interpreté. Y bueno, sí, hacer mención a lo que decíamos antes de tener mucho cuidado cuando hay sufrimiento excesivo de los chicos. O sea, estar atentos a distintas situaciones. No solo lo que pasa entre los hermanitos, sino el chico en otros ámbitos. El chico con amiguitos o sin amiguitos. Un chico aislado. Ese tipo de cosas. Ahora, dime una cosa, licenciada. Dame una cámara. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién se pone más loquito? Entiéndame bien. El nene o la madre que enloquece al marido, a ese chiquito que tiene 3, 4 años, ¿sabes? Porque se aturde tanto, que enloquece a toda la familia. Y el problema no está en el chico, está en la madre. Que realmente no pudo reacomodarse ella ante esta nueva situación de la llegada del hermanito. Es muy importante para analizarlo con el médico pediatra. Buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola. Hola, me llamo Miriam. Buenas tardes, doctor. Miriam, ¿de dónde me llamás? De Victoria. Bien. Lo sigo desde que me nació mi primer hijo, que estuve los 9 meses en la cama, así que lo miraba todos los días a la mañana cuando estaba. Te amo. Mi hijo tiene 10 años. Y le hice el estudio de Fenice de Tonuria por usted. Ah, el estudio cuando nació. Viste que yo preconizo el hipotiroidismo y la Fenice de Tonuria. Bien. Sí, doctor. Mi pregunta es, mi hijo nació con un lunar arriba de la rodilla. El lunar es marrón, no tiene pelo, tiene el pelito, es normal. De cómo tiene toda la pierna. Sí. Y tiene ahora, bueno, le creció a medida que le fue creciendo la pierna. Ajá. Ahora mide 5 centímetros de largo y tiene un centímetro y medio de ancho. A él no le pica, nunca le molestó. Bien. ¿Y los bordes son bien nítidos? ¿Cómo? ¿Los bordes son bien nítidos? Sí, es lisito. No, no, y es color marrón oscuro. Bien. Y no se dispersa, no es como islitas que tiene alrededor. Sí, no es bien, bien derechito, ¿no? Ajá. Tiene unas rayitas. La pregunta. Y mi pregunta es si es conveniente sanarlo o no. El pediatra me dice que por ahora no, pero... ¿Qué edad tiene ahora? Diez años. Bien. Doctor. No, por lo que nos informa la oyente, eso debe ser un nebo congénito, pigmentario congénito, chiquito, que no son en realidad de importancia o de peligro. Creo que sí debe ser controlado. Sobre todo, ojo con el sol, ¿no? Ojo con el sol. En esos casos hay que tener mucho cuidado de no exceder, tanto en tiempo, las veces, como intensidad cada una de las exposiciones, ¿no? Es decir, las quemaduras profundas. Siempre, cuando vemos en algún caso de melanoma, hay algún antecedente de alguna exposición intensísima al sol en la niñez o en algún momento, y eso hay que tener mucho cuidado de no exceder en eso, ¿no? Yo cuando viajo a Estados Unidos y tengo que estar ahí en época de verano, y veo las campañas que hace la Asociación Preventiva del Cáncer, la Asociación de Dermatología en los Estados Unidos, cómo la gente cumple, porque los ves tostaditos pero leve, la gente va por poco tiempo a las playas, cumplen, cumplen, esto es lo que queremos tomar conciencia ya desde esta época del año, prepararse para hacer lo que tanto insisto que es la prevención. ¿Qué hora tenemos? 3 y 4, 3 horas, 4 minutos de la tarde, por supuesto, en vivo haciendo la salud, pausa y mucho más. Gracias. 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 Para que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes, Sancor trabaja todos los días. Y llamó Inés de Lomas de Zamora, quisiera saber cómo preparar las mamas para tener una buena lactancia. Esto es tan importante, la alimentación que reciba la embarazada, la tranquilidad psicológica, es decir, dentro de todos los nervios del estrés que se pasa actualmente. También dedicarse a pensar mucho en su pancita, en su bebé, tratar de buscar los momentos de relajación, y los ejercicios, doctor Festa, porque hay masajes muy sencillos para preparar, ¿no? Solamente de rotación del pezón con la mano, el colocarse las cremas con vitamina A, a veces el cepillado, todo eso favorece que sea un pezón con buen espesor del epitelio, y esa señora va a preparar así para evitar la posibilidad de que tenga grietas, fisuras, y también esas tan dolorosas infecciones, la mastitis, ¿no? Seguro. ¿Y cuántas veces tenemos que llegar a la mamadera porque el nene se queda con hambre y chao? Te la dejó. La teta la dejó. La teta la dejó. Yo le dije teta, ya los dibujitos de Canal 11, seguro, el lunes, ¿eh, mis amiguitos? Como yo, el defensor de la teta. ¿Qué quiere? Si esto viene de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud, no hay alimento más barato que la teta, pero hay que prepararlo. No. Me acuerdo, cuando nace el bebé, ahí que hay que prenderlo al pecho. El pecho está como un ombligo para adentro. ¿Y qué preparación? Entonces le ponen las pezoneras, elementos intermedios. Es un sufrimiento para la mamá y para el chico. Terminan con la mamadera. Ojo, las que no pueden amamantar también no se sientan mal. Porque yo le digo a la mamita de un recién nacido, bueno, tenemos que darle mamadera. Prendete el corpiño y dale la mamadera pegado contra tu piel. No te pongas perfume, que sienta tu olor. Y te encerrás con el chico. Esto es importantísimo. Encerrarse con el hijo en el momento de darle el pecho de la mamadera. Porque es un acto de amor más. Nada que está todo el mundo ahí alrededor, mirando, charla, fuma, habla por teléfono. Todo junto, ¿verdad, doctores? Y claro, todo esto es importante. Llamado telefónico. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? ¿Hay alguien en línea? Sí. Hola. Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Con quién habla? Es sobre los celos del hermanito. Primero, presentate. ¿Quién sos? María Elena de Ballester. Bien, María Elena. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, yo tengo una nena que tiene dos años y diez meses, y faltan diez días para que nace el hermanito. Ajá. Y está todo bien si es un hermanito. Pero el problema es que no quiere que sea una hermanita. Sí. Y no sé cómo hacerle entender que posiblemente está la posibilidad de que sea una hermanita también. Ustedes todavía no saben el sexo. Entonces, le cambian los nombres y todo para que siempre sea masculino. Ustedes no quisieron saber el sexo, ¿no? No. Claro. Y le hablaron de que esto va a ser una sorpresa de Dios, que solo él lo sabe. Y sí, le dijimos que no sabemos todavía, que como está en la panza no se ve y que no sabemos si va a ser un nene o una nena, pero en definitiva siempre quiere que sea un nene y si es nena no le interesa. Muy bien. Va a cumplir tres años, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Dos años, diez meses, licenciada? Bueno, a mí me parece que no solo la nena debe tener alguna preferencia por allí. Seguramente alguien, aunque no se lo diga conscientemente, debe tener alguna preferencia. Y si los papás también aceptan tranquilamente el sexo del niño que va a llegar, esa nenita seguramente lo va a aceptar bien. Perfecto. Entonces, insistirle que va a ser la sorpresa, solo Dios lo sabe y que lo vamos a aceptar con mucho amor, aunque siga insistiendo de que quiere el nene y no la nena. Sí, no asustarse. Lo vamos a recibir con mucho amor, sea varón o sea mujer. De acuerdo. Muy bien. ¿Pregunta a la calle? Sí, escuchamos. ¿Ante qué casos es que hay que operar y en qué casos no, por ejemplo? ¿Cuál es el límite? Bueno, está clara la pregunta sobre los lunares, cuándo operar, cuándo no operar. Es difícil contestar eso, ¿no? Pero en caso de duda pienso que una extirpación siempre es conveniente porque la cirugía plástica soluciona problemas estéticos, no creo que haya mayor importancia en lo que resulte y es útil conocer el examen del tejido ese que sacamos, ¿no? Justamente llamó Marisa de Merlo, dice que tiene un bebé de 18 meses con un lunar oscuro y con pelos en la cara. Este chico se hizo un poco más, este lunar se hizo un poco más chico a medida que el bebé va creciendo. ¿Puede desaparecer con el tiempo? En general, no, no va a desaparecer, no, no creo. De todas maneras, siempre es conveniente esperar la época de la pubertad para, digamos, conocer el real desarrollo de esa lesión y la posibilidad de una extirpación estética. Marisa, hay que esperar hasta el desarrollo de tu hijo. Llamado telefónico, hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Quién sos? Preséntate. Soy Sandra, hablo desde La Pampa. Desde La Pampa, bravo. ¿Dónde vivís? ¿Qué parte de La Pampa? En Macachín. ¿Macachín? Es conocido, estuve ahí hace muchos años. Sí, yo realmente soy de Mendoza, pero estoy viviendo ahora acá en La Pampa. Bien, un gusto, gracias por comunicarte. Bueno, yo la consulta era para el doctor. La nena tiene 5 años y tiene como si fuera una verruga arriba de un codito. No justo en el doble, sino más arriba. Ajá. Siempre estuvo del color de la piel, pero es como si fuera una verruga suelta. Ajá. Vio como si fuera una carnecita suelta. Pero hace unos días que ella se le puso colorado y le duele. Ajá. Así que no sé si tengo que llevarla para hacer algún tratamiento o no. Correcto. ¿Nunca le sangró o nada, no? No, 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 nada. ¿Cinco años tiene? Cumplió 6 en marzo. Cumplió 6. Doctor. Creo que es bastante claro lo que está diciendo la señora, es la presencia de un fibroma, péndulo, por lo que describe, que tiene la característica, por ser péndulo, de rotar y en algún momento producirse una inflamación por ese hecho de la rotación, el traumatismo en un codo. ¿Combina sacarlo? En algún momento habría que sacarlo, no por la malignidad, sino por el hecho de la incomodidad física de esa lesión. Eso, eso mismo. Por la incomodidad, por el sitio. Por el sitio que está y los traumatismos que está recibiendo. Sobre todo el chico que va a hacer deporte. Claro. Esto después se lastima, se sangra y entonces se estila sacarlo. Muy bien. Feliz, ¿eh? Feliz como cada sábado. Hacemos una nueva pausa, 3 y cuarto de la tarde. Hay más. Volvemos. our minutes cause. � linea. We'll be right back. Ave- wok. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. venus. ea, Gracias. 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 Nuestros clientes no se levantan del asiento hasta que termina este programa. Ni siquiera para hacer pis. Presenta este bloque Pañales Mimito. ¿Quiere que les cuente? En estos días a la producción llamó tanta gente y sobre todo señoras, porque la propuesta es para las mujeres el trabajo que está ofreciendo la empresa Macoy. Apasionante. Y estaban agradecidas por lo que ofrece Macoy. ¿Querés escucharlo? Seguimos nuestra serie de charlas con la señora Teresa Caballero, que es la vicepresidenta de la empresa Macoy, con algo apasionante, posibilidades de trabajo para tantas señoras que lo necesitan actualmente. Y un tema que es fundamental, porque es la purificación de las aguas. Hay mucha gente que vive en casas que no tienen agua potable y los que vivimos en casa con agua potable no es sinónimo de agua pura. Exactamente. Es así, doctor. Usted lo ha dicho muy bien. Agua potable no es sinónimo de agua pura. Para tener realmente la seguridad de que tomamos agua pura, tenemos que purificarla desde nuestra casa. Porque no solucionamos el tema comprando agua embotellada. Sí, el agua mineral, que la gente tiene litros y litros. Exactamente, para beber solamente. Tenemos que cocinar con agua pura, porque así vamos a tener la máxima seguridad de cuidar nuestra salud. Y esto no es caro, ¿no es cierto? No, absolutamente. Un purificador de agua es una alternativa económica, práctica y, por supuesto, saludable. Yo tengo el purificador en casa y cada tres meses llaman de la empresa para cambiar el filtro. La unidad filtrante. Por eso, las personas que trabajan en Macoy tienen doblemente ganancias, ya que no solamente la gente les compra el purificador, sino que además, mediante un servicio que estas personas brindan a los usuarios, cada cuatro meses el cambio de esa unidad filtrante, obtienen ganancias sumándose a la de la actividad. Ahora, el ama de casa que nos está viendo en este momento, y dice, bueno, muy bien, yo puedo tener una posibilidad de trabajo. ¿Necesito haber terminado la secundaria, una preparación especial previa? No, absolutamente. Todas las mujeres que no hayan tenido experiencia previa laboral y no han sido preparadas para esto, pueden hacer esta hermosa tarea. ¿Llaman estos teléfonos que estamos viendo en pantalla? Llaman estos teléfonos porque Macoy las capacita para hacerlo. Y realmente van a obtener múltiples maneras de ganar, porque no solamente van a ganar por la propia actividad, sino además, presentando personas a la empresa, van a obtener ganancias por esas personas que presenten. ¿Continuamos la próxima? ¿Cómo no, doctor? Un gusto, Teresa. Y algo práctico y de interés para todas las señoras. Y la producción me entregó esta cantidad de llamados, hepatitis A, doctor Mario, hable de hepatitis A, el caso de Raulito, 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 que ahora le ha llegado su hígado. ¿Saben el caso de Raulito González, que está en el hospital Garrahan, donde les dije al comienzo de este programa, tenemos que esperar las 72 horas para ver la evolución del jovencito. Pero, ¿saben lo que ocurrió con él? Él es la secuela de una hepatitis A fulminante, un chico de 20 meses. Algo que se puede prevenir a través de esto, de la vacuna. La vacuna contra la hepatitis A. Lo que estamos diciendo, la única vacuna que salió en el mundo, no es un invento nuestro, esto se está preconizando en todas partes, en nuestra fundación. Estamos recibiendo constantes llamados sobre esta vacuna de la hepatitis A. Son tres dosis. A partir del año de edad, incluso de más chiquito se puede aplicar, pero el Consejo de la Sociedad Argentina de Pediatría son tres dosis. A partir del año, primera. Por ejemplo, hoy la primera. Al mes, la segunda. Y a los seis meses de la primera, la tercera dosis. Vamos a suponer que te paso la segunda dosis y paso, no un mes, dos meses, tres meses, no importa. No hay que empezar de nuevo. Seguís con el plan. Te digo que en nuestra fundación, de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, hoy también sábado, estamos vacunando. Hoy es el día que más gente viene. Entonces, que nos viene gente, es la confianza, no queda otra. La gente que nos viene del Tigre. Gente que viene, mirá que estamos en Belesarfi, el 512, en Barracas, prácticamente, entre Parque Patricio, Barracas. Viene gente de La Plata a vacunar a sus chiquitos y también los adultos. Esta vacuna de hepatitis A es exclusivamente para niños hasta los 15 años de edad. Bueno, seguimos con nuestros temas. Llamado, telefónico, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Buenas tardes, doctor. ¿Quién sos? Habla Olga, de Córdoba. Olga, de Córdoba. Mirá qué lindo, de Córdoba. ¿Qué parte de Córdoba? De la capital. De la capital. Olga, un gusto, ¿eh? Gracias, doctor. Igualmente. ¿Cuál es la pregunta, Olguita? Bueno, doctor, yo quisiera preguntarle al doctor especialista en patología mamaria. Sí. Que yo tengo microformaciones cálcicas en el cuadrante superior externo. Ah. Que si es necesario operar. Ajá. ¿Cuánto hace que te apareció esto? Bueno, hace un año. ¿Un año? Pero recién ahora me dicen de que tengo que operarme. Decime, ¿esos nodulitos los palpaste vos? No, no se palpa nada. Y no sale tampoco en la ecografía. Únicamente lo descubrieron porque yo me hago una mamografía por año. Y se descubrió hacerme la mamografía. Así de casualidad. Sí, de casualidad. Pero no se palpa nada. Excelente la pregunta, ¿eh, doctor Fiesta? Y es uno de los avances que antes decíamos que se obtienen en los... En el screening que se hace del cáncer de mamar, ¿cierto? Esta señora tiene una lesión no palpable. Y las lesiones no palpables, como antes decíamos, podían ser las microcalcificaciones, las alteraciones de la arquitectura, los aumentos de densificación, o sea, manchas, blanquecinas que aparecen. Y son muy importantes las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones, cuando son heterogéneas, de distinta densidad, que tienden a agruparse, deben ser biopsiadas. Y lo que se hace, doctor, es una biopsia radioquirúrgica. Se marca esa zona, porque no se palpa, se marca esa zona con carbono, por ejemplo, o con un arpón, y después se hace la exéresis quirúrgica. ¿Hay que anestesiarla por completo? Sí, doctor, hay que hacer anestesia. Como una operación. Sí, realmente, porque es no una lesión que uno la pueda palpar, sino son lesiones que se ven. De ahí la importancia y así llegar a diagnóstico para esto. Muy bien. Otro llamado. Buenas tardes. ¿Quién va a hablar? Hola, Mario. Soy yo. Te hablo desde Apóstoles Misiones. Apóstoles Misiones. Bravo. ¿Quién sos? Contame. Mario, Jorge te está llamando. ¿Cómo te llamás? Te felicito desde ya por ese hermoso programa. Que Dios te bendiga y que muchas veces hace tanta falta en esta parte del país un llamado o una cosa tan hermosa como la que estás presentando. Mirá, amigazo, vos sabés lo que me emociona esto, ¿eh? Que ya desde tan lejos. Mario, yo tengo un bebito, tengo los dos casos, un bebito de un bebé de 11 años donde le salió un lunar. Bebé de 11. ¿Y dónde le salió un lunar? En la parte derecha, en el pie derecho, arriba del, ¿cómo te podría decir? De la parte plana del pie. De la planta del pie. De la planta del pie hacia el exterior, a la parte externa del pie. Sí. Le salió un lunar oscuro y quisiera saber cómo se hace, cómo se puede operar. Acá el dermatólogo te va a contestar. ¿Alguna pregunta le quiere hacer? No, no, es clarísimo. Yo creo que es una lesión que debe ser vista por un especializado y en caso de la menor duda debe ser extirpado porque es la planta, la cara exterior, roce con el calzado. Creo que no hay mucha duda y que debe ser controlado y extirpado. Tenga relieve o no tenga relieve, no importa. Tenga o no tenga relieve. Yo creo que la situación de la lesión es mandatoria en estos casos. Muchas gracias, doctor. Una nueva pausa, ¿eh? Llaman de Córdoba, llaman de La Pampa, llaman de Misiones, llaman de Buenos Aires. ¿Qué es felicidad? Pausa, volvemos. Nos queda el último bloque. Cinco minutos más. Ya estamos. La Pampa, llaman de La Pampa de la Pampa. La Pampa, llaman de la Pampa. La Pampa, llaman de La Pampa. En su familia se apliquen todas las vacunas necesarias, ya sean las correspondientes al plan general o las especiales. Ahora también se brindan servicios de nebulización y PROETS. Horario de atención, de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Gracias. 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 Rita de Coglan. ¿Rita? ¿De dónde hablás? De Coglan. De Coglan. Bien. Rita, contame, qué gusto hablar contigo. Gracias, doctor. Quisiera preguntarle, yo desde nacimiento tengo un pezón supernumerario. Un pezón supernumerario, es decir, otro pezón. Sí, de la mama derecha. Y en una oportunidad me dijeron que me tenían que operar. Pero yo no hice caso y seguí. Tengo, quisiera preguntarle si esto va a traer algún inconveniente. Yo tengo 43 años. 43 años. ¿Tenés hijos? Sí, tres hijos. Bien. ¿Alguna vez te trajo algún inconveniente? No. Nada. Bien. Doctor Festa. Bueno, la señora tiene un pezón supernumerario. Es prudente, la exeres es quirúrgica. Sacarlo. Claro. Y más si existe glándula debajo de la suerte. ¿Lo tiene la señora en las cercanías del pezón normal? A ver. ¿Está llamando? Un poquito por debajo, más o menos. Un poquito por debajo. Un poquito por debajo. Sí, señora. Sería conveniente hacer la exeresis de ese pezón supernumerario. ¿Y por qué conviene operarlo? ¿Eso se puede malignizar el día de mañana? A veces, cuando hay en la cresta mamaria, usted sabe que dentro de la ontogenia hay en distintos lugares, desde la axila hasta la región prácticamente inguinal, la posibilidad de aparición de mamas supernumerarias. Y es conveniente la exeresis porque a través del tiempo se ha visto que esas mamas que están fuera de lugar puedan tener alguna posibilidad de malignización. Está clarísimo. Muy bien. Perdón, ¿seguí en línea? No. Pregunta Norma de la Plata. ¿Cómo debe decirle a su hijo de cuatro años que está esperando trillizos? Va a tener tres mellizos. El término corrido es tres mellizos. Y la señora ya debe estar muy impactada a ella. Así que con la mayor naturalidad posible. Diciendo que no sabe bien cómo va a ser y que van a ir haciendo como puedan. Bien. ¿Tenemos otro llamado? Buenas tardes. ¿Quién va a hablar? Hola, sí. Buenas tardes. ¿Quién sos? Habla Yolanda de Varadero, doctor. De Varadero, provincia de Buenos Aires. Sí, provincia de Buenos Aires, doctor. Un gusto, Yolanda. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Sabes que quiero hacer una preguntita a la doctora? Tengo un bebé de seis meses. Tengo un nene de 11 años y una nena de 12. El de 11 es insostenible vivir con él. Está insoportable. No, no, no. Se porta mal, agresivo. Con la hermana. A la hermana la tiene loca. Le pega. Y al bebé no le digo nada. Guau. Es decir, es muy difícil la convivencia. Es muy difícil, sí, doctor. A ver si me podrían dar una respuesta. A ver, ¿qué consejo te da la psicóloga? Bueno, en principio que se le pase un poquito el enojo a la mamá y sería bueno poder conversar con la mamá acerca de qué es lo que le está pasando a ella. Eso. Recurrir. Escuchá, Yolanda. Recurrí a algún servicio hospitalario o a la parte psicológica, ¿sabes? Para poder charlar tranquilamente de todo esto. Para ver qué pasa dentro del grupo familiar. Bueno. Bueno. Gracias, ¿eh? Bueno, doctor. Un beso y un abrazo, ¿eh? Igualmente, querida. Chao, che. Nos tenemos que una hora y media y no nos alcanza. Mirá, para el sábado que viene los temas van a ser la autoestima. Es decir, ¿nos queremos lo suficiente? ¿Cómo creernos más? ¿Cómo ayudarnos en la auto-auto de uno mismo, la autoestima? El tema del acné juvenil y los chicos y los adultos con tics nerviosos. Doctores, les agradezco profundamente la visita, el tiempo, lo que nos brindan a través de la Casa Cuna, del Hospital Ramo Mejía, del Hospital Alemán, todo lo que están haciendo ustedes y de venir a dar todo el talento, que eso no tiene presión. Y para todo mi público decirles que, no sé, la felicidad me embarga. Miren, el hacer todos los días el noticiero al mediodía con Marisa Andino, el poder tratar los temas sociales, aquí en La Salud responder a todo el país, esto me llena de felicidad. Los amo, vengo cada día aquí a Teyé con toda mi mejor energía y tengo un equipo estupendo que está haciendo la salud de nuestros hijos. Chao, buen fin de semana, ¿eh? Nos vemos. Aspirinetas presentó al Dr. Mario Sokolinski en su programa La Salud de Nuestros Hijos. Qué tranquilidad, señora mamá, para sus chiquitos, usted tiene Aspirinetas.